Ay, devuélveme la calma que ha pasado la tormenta Sácame del laberinto, enséñame la vereda Dame luz para la noche, dame fuego para la leña Ponle vida a tanto hueso, ven y exprime mis entrañas Y adivina lo que va a pasar si mi corazón se entera Anda, llévate los sueños ahora que me desvelaste Que mi corazón sin dueño ya está al borde del desastre Ponle pasos al camino, dame sol para la tarde Ponle vida a tanto hueso, ven y exprime mis entrañas Y adivina lo que va a pasar si mi corazón se entera Si mi corazón se entera Anda, llévate los sueños ahora que me desvelaste Anda, llévate los sueños ahora que me desvelaste Si mi corazón sin dueño ya está al borde del desastre Ponle pasos al camino, dame sol para la tarde Ponle vida a tanto hueso, ven y exprime mis entrañas Y adivina lo que va a pasar si mi corazón se entera 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 Amén. 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 Amén.